¿Qué es la importancia que tiene para nosotros participar en este tipo de eventos como lo es ExpoPAC? Donde venimos participando desde hace 8 años en Ciudad de México, es muy importante para nosotros. La zona del Bajío, esta zona es muy interesante, es el primer año que hacen ExpoPAC Guadalajara y pretendemos abarcar un número de clientes que no podemos abarcar estando en ExpoPAC Ciudad de México. Por ello es importante venir a esta zona, que nos vean nuestros clientes y acaparar el mayor número de visitantes y de clientes felices.